Muchas gracias, Fernando. Pero, ¿cómo se va a instrumentar la ley aquí en San Diego? Eso le preguntamos a doctores y representantes de clínicas y hospitales locales. Vamos con los detalles locales. Nuestro compañero, Carlos González, tiene la información precisa. Adelante, Carlos. La reforma de salud para San Diego va a ser algo impactante debido a una situación, más que todo, geográfica. Y esto es lo que nos dicen. Ahora que la reforma de salud es constitucional, hospitales de San Diego se preparan a implementar lo que ya estaba previsto venir. Número uno, que todos tienen seguro médico. Número dos, que medicina preventiva es gratis. Para la sociedad médica de San Diego, lo vital es proveer lo que dice la ley. Para el 2014, todos tienen que tener seguro médico. Acá en San Diego, los que no puedan pagar por uno, pueden obtenerlo por medio de Medical, un programa del Estado. Localmente es un desafío, pero hospitales están dispuestos a responder, aunque la incertidumbre radica en la gente pobre y la diferencia de seguros. Es una cosa que nosotros de San Diego County Medical Society tratamos de hablar con el gobierno porque no pagan igual para personas que tienen medical y Medicare que el seguro privado. Aquí en Scripps, documentados y documentados nunca ha importado. Nosotros estamos aquí para cuidar a la comunidad. Tal vez uno de los puntos claves de todo esto es el hecho de que las clínicas de la comunidad van a jugar un papel importante en esta reforma de salud. Hospitales están de acuerdo con la importancia de las clínicas comunitarias para esta reforma ante la escasez de doctores y la inminente ola de nuevos asegurados. Bajo la reforma de servicios de salud, el presidente Obama nos ha otorgado otras prestaciones, otras maneras de poder expandir y dar más servicios a más personas. Pacientes de las clínicas pueden tener acceso a cualquier hospital del condado para necesidades mayores de salud, por lo que todo centro médico aumentará algo en esta reforma. Se va a enfocar de hoy en adelante mucho en la medicina preventiva. Diario vemos cuántas personas vienen a nosotros porque no pueden obtener servicios en ningún otro lugar. Todavía falta mucho por preguntar y responder. Nosotros seguiremos informándoles sobre puntos que necesiten saber. Lo cierto es que ya la reforma de salud es un hecho en la nación. Definitivamente la implementación de esta reforma de salud va a traer mucha experiencia, sobre todo para su implementación. De regreso con ustedes.